¡Oh, feo, feo! 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 Ayuda a mi papaya Ayuda a mi papaya Quítate tú A ponerme yo Quítate tú Quítate tú A ponerme yo Quítate tú El periodico está diciendo Que ni de Paya y Guaranachando Se van enamorando ¡Oye! El mediónico está diciendo Que vaya igual al chando Se van enamorando Juntito de la mano Se van a parar de separarte Ven si estoy muy nuevo ¡Quítame tú! ¡Pájame tú! ¡Quítame tú! ¡Quítame tú! ¡Pájame tú! ¡Quítame tú! ¡Quítame tú! Una española, una española, una española, una italiana, una charenta, una parísa, etc. ¡Yo voy a solo los dos, pero no quiero decirlo! ¡ minimum, para 10 minutos de la interview, pero no hará nada más hablar de las originaciones de concia! ¡Suscríbete al canal! ¡Quítame tú! ¡Para que se lo empezó! ¡Dale! ¡Que me llamamos! ¡Kítame tú! Voy a repetir con Guarachando con Guarachando este llamado ¡Guarachando con tu dirás! ¡Cuándo ya un poquito más! para el concerto de Morandi, porque hay un double concert, así que no es una habitación, ¿no conocen estos chicos? No, no conocen muchos, pero no hablan de compartir las escenas, en realidad es muy raro, y es una iniciativa que viene de Cristobal, aquí presente, entonces podes hacer un tour de Attorney, ¿cuál es la iniciativa de ese grupo? ¿es un grupo de femmes o una mujer? No, no desde el principio, es un grupo de copines, ¿cuándo que hay dos mujeres que fueron a la Tour de Cuba, que hicieron un stage de música y danza y cuando llegaron, ellos querían seguir. Ellos eran dos, una pianista que no estaba en el grupo y la Ponguera, que es todavía en el grupo. Ellos me llamaron y había otro film, a la base. Y nos dijimos que no hay que seguir a trabajar entre filmes. En el principio, era un proyecto de atelier. Y luego, como se sabe la peste, hemos jugado muy rápido. Hemos un grupo de mujeres, que nos dañan una energía diferente. ¿Por qué se producen en la región parísiana? Parto, todo, todo en el mundo. C'est bueno. Parto en el mundo. No, pero nos llamamos y vamos. Los mercenarios de la música. ¿Pero qué me chifan? ¿Por qué que las mujeres? Es un sexista, la gente. Exacto. Como los rolling stones, que se hacen contra los chicos. Si se hacen los chocos juntos, ¿por qué que las mujeres? ¿Pero qué que las mujeres? Si se hacen los chocos juntos, ¿por qué que las mujeres? Que se hacen de la música entre los chicos. Y no, no, no. ¿Pero qué hay algunas mujeres? ¿Cero que hay una energía diferente en un grupo? Hay que las mujeres. ¿Les mujeres tienen una mejor energía que las mujeres? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es una otra manera de trabajar. Nos trabajamos mucho. Souvent, lo composamos juntos. Lo hacemos juntos y hacemos un trabajo de creación juntos, que nos tomamos un cierto tiempo, que es muy interesante porqueиваемse las unas de las otras. Cada uno viene a un universo diferente. No sé si es porque somos nanas, pero en todo caso, somos un grupo que toma el luxo de ser lente, que toma el luxo de la lenteza. ¿Por qué se concentrar a la salsa? No solo a la salsa, hay otras impregnaciones en la música. Sí, pero la base es la salsa, somos fascinados por la salsa, no somos fascinados por la salsa. No hay problema, no somos conocidos por la salsa. ¿Por qué se encuentran por la salsa? Sí, en todo caso, por eso. ¿Puedes hacer una maqueta? No, un álbum, un álbum. C'est la dose de l'année ? Bien sûr, c'est le Bailer 2010. L'album est masterisé, il y a 10 morceaux, il est tout chaud, il n'y a plus qu'à le sortir. Qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise scénique avec ce groupe ? Quelques-unes. Quelques-unes, oui. On sera toutes nues. Venez. Non, c'est vrai. On est 12 filles et à un moment on se met toutes nues. Non, c'est pas vrai. Mais venez quand même. On sait jamais si ça nous prend. Ah oui. Ça pourrait arriver. On sait jamais qu'un. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!